Y EUEEEY Y EEEEY Y AQUIIIII Víctor, Víctor, mira Que me calles, que me calles Todos los suscriptores están ya cansados de que me cortes en mis saludos Vale, yo no hago más Pues no salude, Rius Azenix se queda ahí calladito y espera cuando digo ¡Claro! Y tú no, tú venga EEEEERES MUY PESAO, MUY PESAO Y paciente, y paciente Adopta a un Víctor, no me quiere Mira Mira lo que tiene en la espalda Tiene el pasar ¿Sabes? Del uno ¿Qué dices tú ahora? Deja de reírte de mí Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Bueno chicos, hoy os he traído A un vídeo como El que hicimos con Víctor De conseguir tesoros Capitanes piratas somos Rius Pero hoy no somos capitanes piratas Hoy somos los capitanes compadretes Y a Zenix Porque él no es compadre Adopta a Zenix Adopta a Zenix Mira, tiene lo de pasar en el culo Pero por favor, ya No repito el chiste Bueno chicos, entonces ya sabéis Como va este vídeo, si lo habéis visto en el canal de Víctor Si no lo habéis visto, tenéis en la descripción El vídeo lo vais a ver después de este ¿Pero qué venimos a hacer Rius? A conseguir tesoros tesorísimos Pues nada Víctor, me ayudan a conseguir los tesoros Ya que veo que el gato va a estar más bien molestando ¿Pero qué dices? Que yo voy a encontrarlos todos Los encuentro todos Adiós, os quedáis ahí ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Un monstruo! ¡Corre! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Nos lo hemos librado de a Zenix! ¡Bien! ¡Nos lo hemos librado! ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Que estoy aquí? ¡No, Víctor! ¡No, Víctor! ¿Pero que estoy aquí? ¿Qué decís? ¿Dónde está la Víctor? ¿Dónde está la Víctor? ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! ¡Hola, Víctor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero sube! ¡Pero sube, sube! ¡Muminto! ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre, sí! ¡Hola! ¿Qué hay? ¡Una pistola! ¿La pistola de qué? ¡No me disparas! ¡Mira! ¡Una pistola! ¡Ahora! ¡Se ha vuelto a morir, eh! ¡Voy a mirar una pistola, la verdad! ¡Una pistola! ¡Ah! ¡Víctor! ¡Que no te mueras otra vez! ¡Otra vez lo perdemos! ¡Que nosotros vamos sin el nivel! ¡Qué paquete! A ver, hay que intentar esquivar. ¡Que pase primero! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Ahora, Rius! ¡Corre! 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 ¡Qué asco! ¡Ahí se queda! ¡Ahí se queda! ¡Corre! 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 ¡No me gusta nada! ¡Pero no se puede avanzar en esta pared! ¡Que asco! ¡Victor! ¡Porque me necesitáis a mí! ¡Ah! ¡Sube! ¡Me necesitáis a mí! ¡Aaah! ¡A ver! ¡Y que hacemos aquí! ¡Ah! ¡Claro! ¡Muy fácil! ¡Hay que pulsar la palanca! ¡Sí! Y... ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Que tengo una bomba! ¡Uy! ¡Tiene una bomba! ¡La pongo! ¡La pongo! ¡Hola! ¡Que buena bomba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Esplota! ¡Esplota! ¡Me esplo! ¡Esplota! ¡Que no ha hecho nada! ¡No! ¿En serio? ¡Ey! ¡Eh! ¡Hay un faro aquí abajo! ¡Espera! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Eh! ¡Lo puedo picar! ¡Lo puedo picar! ¡Pero ¿y qué hacemos con un faro? ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Creo que no! ¿Y ahora cómo salimos de aquí? ¡He oído un pistón! ¡He oído un pistón o algo! ¡He oído algo Rius! ¿Le han apuntado al de esto? ¡A ver! ¡Hay que volar a la palanca! ¡Otro faro! ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Yo lo sé! ¡Tú dime! ¡Un momento! ¿No será para disparar con el arco, no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡Toma! 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 ¡Lo puedo probar! ¡Vale! ¡Voy a disparar ahí arriba primero! ¡Eh! ¡Ahí arriba no era! ¡No! ¿Seguro? ¡No! ¡Toma! ¡El tesoro va a ser mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Uy! ¡Puedo hacer mío! ¡Eh! ¡Que el tesoro es mío! ¡El tesoro es mío! ¡No! 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 ¡Que fringados! ¡El tesoro es mío! Bueno, ¿queréis la revancha los dos? Sí, 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 que veamos la revancha Vamos al otro mapa ¿Ahora dónde nos has traído, Rius? No lo sé, pero hay unos... ¡Eh! ¡Está el tesoro aquí! ¡Qué fácil así! Uy, no ha sido tan fácil No se puede, no se puede pillar Porque hay que pensar con la cabeza Y no con los pies Ah, vale, que hay que darle con la cabeza Voy a cogerlo Voy a coger aquí todas las moneditas ¡Hola, Rius! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Esta en Z! ¡Eh, un momento! ¡Venir, venir! ¡Venir, venir! ¿Qué ocurre si yo pongo esto aquí? ¡No la pongas porque no estás comodísimo! ¿Qué? ¿Hola? ¡Sí! ¡Es así! ¡Es así! ¡Esto es alas mío! ¡No! 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 ¡Qué atrevanto! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué asco! ¿Por qué me empujas? ¡No! ¡No! ¡Pero aquí, Rius! ¡No! 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 ¡Paya frito! ¡No! ¡Venga, vale, va! Ahora hay que pasárselo, ¿vale? Hay que saltar así, así y aquí ¡Venga, vamos! ¡Venir! ¡No! ¡Pero es lo que llevo intentando todo el rato! ¡Pasármelo! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No, Rius! ¡Venga, va! ¡No es así, Víctor! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Víctor! ¡Por favor, valid ya, tonto! ¡Pero no me...! ¡Que me ha tirado el rius! ¡Que me ha tirado el rius! ¡Las mentiras hacen llorar al niño Dios! ¡Hay un pico, hay un pico! ¡Lo cojo! ¡A ver! ¡Uy! ¡No me lo podéis aquí solo! ¡Pero no me lo podéis aquí solo! ¡Se rompe! ¡Se rompe! ¡Ostras! ¡Se rompen las cosas! ¡Pero aquí hay un cofre! ¡Un cofre! ¡Oye, oye, oye! ¡La llave, la llave! ¡No se puede pillar! ¡La llave, tonto, la llave! ¡Laposos! ¡Hola, Víctor! ¿Qué pasa? ¿Quiereis iros sin mí, no? no 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 aquí hay un cofre sí pero yo solo tengo la llave no 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 lo abro que no lo abierto no lo abierto te lo juro toma va victor toma la llave para ti a verlo tú pero hay en el cofre si hay nada no 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 qué a po